¿José? Buenas noches a todos y todas. Desde el Grupo de Ciudadanos, desde luego sí que ya el Partido Popular y si se puede ya han dicho creo que todo, pero nosotros creo que puntualizamos en lo que consideramos más importante para el ciudadano, que es el tema del empleo y el tema de los servicios sociales. Entonces ahí hemos visto que se ha reducido, ya ha dicho Álex lo de la partida esta de Caritas, que llama la atención que en vez de incrementarse, porque la situación ha empeorado, o sea la crisis lleva ya muchos años y no parece que se va a solucionar todavía, entonces hay cada vez más gente con problemas para comer y cada vez hay más colas en Caritas y entonces se ha reducido. Entonces desde nuestra perspectiva no lo entendemos, pensamos que se debía haber empleado, porque cada vez hay más gente necesitada en ese sentido. Y luego el tema del fomento del empleo, pues también nos llama la atención que se haya reducido de 50.000 a 22.000 euros, cuando ese es otro problema, el tema del empleo y de los emprendedores, que creo que son los problemas principales que tiene hoy en día la sociedad, el tema de los servicios sociales y el tema del empleo. Entonces, independientemente de los gastos en participación, que también se han reducido, etc., y de todo lo que ya se ha hablado aquí, que no voy a reiterar todo otra vez, porque sería volver a duplicar y triplicar, pues incidimos en esos temas, que creo que son los que más afectan a los ciudadanos, el tema del empleo y el tema de las personas que no tienen para comer o que no tienen un techo donde vivir. Entonces, ahí es donde creíamos que se debería haber incrementado la ayuda. Entonces, en algunos casos se ha quedado como está, en otros se ha reducido, en el caso del empleo veo una reducción muy grande, y quizá es fruto de lo que estábamos hablando, de que habéis quitado un sitio y resulta que hay otra cosa en otro sitio que va a padear lo que se ha quitado de ahí, pero en principio en otros ese tema no nos parece que sea lo correcto, y nuestra intención es dotar en contra y presentar también alegaciones para ver si se pueden mejorar estos temas y, como veréis, soy breve. Voy a darle la palabra a Rosa, pero antes te voy a hacer una puntualización. Respecto al plan de empleo que estamos toda la noche nombrándolo, yo recuerdo dos presupuestos anteriores en los que yo estaba en la oposición, donde había una partida de plan de empleo de 50.000 euros que nunca llegaron a gastarse, ni en el anterior, ni en el anterior, donde solo se consiguió contratar a una persona. Tanto, por lo que decía Alex, que aunque no está, pues lo digo ahora, tanto en uno de los presupuestos como en el segundo, nos quejamos de la creación de esa partida simplemente para hacerse la foto y quedar bien creando un plan de empleo, cuando en primer lugar ni tengo competencias para crear empleo, aunque me gustaría una barbaridad enorme, ni en segunda puedo contratar más personas en el ayuntamiento, es más, tengo una jubilación que no puedo cubrir, dentro de poco tendré otra, y por la ley estatal, esta tan famosa que el señor Rajoy hizo, que aunque parece que no, las cosas estatales, aunque estamos aquí en Tabernes, nos quedan lejos, nos afectan, nos limitan el tema de la contratación. La masa salarial no la puedo subir y es lo que hay. 50.000 euros en un presupuesto para luego no gastarlos me parece vergonzoso. Prefiero no salir en la foto de ningún sitio diciendo qué destino, 50.000 euros para el fomento, para un plan de empleo, porque era así la palabra, que después ni desarrollo ni puedo desarrollar, porque no es mi labor, creo que no es, creo que es más justo no ponerlo ni crear expectativas a nadie cuando no las puedo cumplir. Lo que ha hecho Neos es reorganizar ese dinero, no se le ha quitado a la Concejalía de Empleo, no se le ha quitado, lo ha reorganizado para reutilizarlo en lo que yo creo que está bien, que es intentar la reinserción laboral de personas con dificultad. Tanto las mujeres, que no es porque yo sea mujer, pero que es bastante difícil para las mujeres encontrar, es más difícil encontrar trabajo para una mujer que para un hombre. Cuesta decirlo, pero es verdad. Y para la gente joven, que nada más salir con los estudios, pues todos hemos pasado por ahí y si ya era difícil entonces, te hablo de unos años, ahora es mucho más. No es que se haya quitado ese dinero, sino que se destina a lo que realmente nos podemos gastar, porque no voy a tener una partida inmovilizada de 50.000 euros para acabar la legislatura haciendo una modificación de crédito y gastándolo en otra cosa, porque no lo voy a hacer. Esa es la explicación del plan de empleo que llevamos toda la noche nombrando. Así que lo dejo yo de otra manera explicado. Y ahora le paso la palabra a Rosa, que te contestará sobre Caritas. A ver, lo he explicado antes, pero lo vuelvo a decir de otra manera. Vamos a ver. Habitualmente a Caritas se le venían dando 10.000 euros anuales de subvención. El año pasado, no sabemos ni por qué sí ni por qué no, se le dio 13.000 euros. Es importante el papel de Caritas, que es fundamental en este pueblo. ¿De acuerdo? Su labor nadie la pone en duda. También es cierto que cuando llegaron, por ejemplo, las calderas del 9 de octubre, el ayuntamiento le pagó a todas las familias que Caritas solucionó la caldera, sin cobrarles nada, cosa que antes no se hacía. Se pagaron las calderas porque había que ayudar a las familias. Y según la organización de Caritas, tantos tickets necesitaban, tantos tickets se les dio, sin discriminación. Es decir, todos al mismo sitio. Eso también es un dinero que se invirtió. No sé si fueron 200, 300, 400 euros. No lo recuerdo ahora, pero eso se hizo. Se han bajado los 3.000 euros porque, además, servicios sociales no solamente deben ser asistenciales. Es necesario que todas las familias que estén en riesgo de exclusión social y tengan unas necesidades básicas, se cubran. Y hasta ahora se vienen cubriendo con el presupuesto pasado, a finales de cuando empezamos nosotros a gobernar, con lo que teníamos hasta final de año, y hasta ahora también. Y entonces entendemos que con el mismo presupuesto reorganizado de diferentes formas se puede llegar, se puede llegar, se ha de llegar. ¿De acuerdo? Como encima tenemos una serie de subvenciones estatales que vamos a recuperar ese dinero, lo que se intenta hacer es proyectos a la ciudadanía para que no caigan en esas situaciones en las que ya necesitan una emergencia social. Pero cuando caigan, por supuesto, el ayuntamiento estará para ayudarlas. En las cosas que no llegue al ayuntamiento, evidentemente llegará Cáritas o llega Cáritas. Ni desde este ayuntamiento se intenta infravalorar o decir que no sirve para nada, ni muchísimo menos. Pero sí, vuelvo a reiterar, todos los años que yo tengo memoria de estar en la oposición han sido 10.000 euros. Y el año pasado, porque creerían o estimarían oportuno porque lo necesitarían, se les subió 3.000 euros. Y ahora esos 3.000 euros se han recuperado en una parte para el programa de servicio de atención a las familias y a la infancia, para que se proyecte y se ayude a que no caigan en situaciones de emergencia y exclusión social. ¿De acuerdo? No es que no se valore su labor, al contrario. Y se ayudará Cáritas siempre que se necesite. Y, por supuesto, no vamos a discriminar ni a quien gestiona ni a los usuarios de Cáritas. Pero el ayuntamiento necesitaba ese dinero para ese servicio de prevención porque los servicios sociales no deben ser, aunque son en muchas situaciones, asistenciales. Lo digo porque lo sepa. Vale, José. En los presupuestos veo la partida esta del programa de garantía juvenil y mujeres, que posiblemente ahí tenga que haber algo de ayuda en ese tema. Está también la partida de Pactel Nord, que sabemos que es también por el empleo, aunque también estamos viendo que la información no llega. Entonces, sí que aprovecho para decirte en público que algo tenemos que hacer para que llegue la información sobre el empleo, porque para eso la pagamos. Y que los ciudadanos de tal vez puedan enterarse de que puestos de trabajo salen y puedan llegar a tiempo. Pues ya está. ¿Dices lo que vas a votar o prefieres...? Es que todos han dicho lo que iban a votar, José. Ah, no, no lo hizo. Ah. Dicho que si nos lleva a apoyar... Vale, 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 pues perdona. Vale, vale. Tengo que abriar con los motivos y presentar a la misma derrota para para mejorar la parte de la ciudad. Perfecto. Jorge. Bueno, para cerrar el debate simplemente agradecer a todos los grupos políticos la labor de oposición, porque al fin y al cabo una buena posición hace un buen Gobierno. También agradecer a los servicios técnicos del Ayuntamiento todo el trabajo realizado y que se agradece el clima de debate en este pleno referente a los presupuestos, porque al fin y al cabo es la carta que va a regir todo durante todo un año el Ayuntamiento. Entonces, da mi agradecimiento desde mi concejalía y muchas gracias. ¿Alguna palabra, Meso? Pasemos a votación. ¿Vos a favor del presupuesto? ¿Vos en contra? Y abstención, no n'hi ha cap. Vale, pasemos al siguiente punto de orden del día, que es el punto de despatxos.